En el día de hoy vamos a hablar de la película The Mouse Trap Y la sinopsia no dice En el cumpleaños 21 de Alex De repente va a haber un asesino con la máscara de Mickey Mouse De Steamboat y listo Ok, esta película Yo tal cual no la quiero reseñar Porque yo soy hasta la madre de estas típicas películas En donde vamos a aprovechar De que ahora el personaje es del dominio público Para poder realizar una película de terror Slasher O sea, ya es una moda que honestamente Ya me tiene hasta la madre Yo honestamente no sé por qué la gente Se empeña en hacer este tipo de películas Yo siento que cuando uno podría aprovechar El personaje que entró en dominio público Debería de respetar la esencia del personaje O si van a cambiar la esencia Y si van a hacer algo novedoso con él O lo que sea Tienen que hacer hasta cierto punto Algo que pueda tener sentido con el personaje Y no tanto realizar como una fumada Como la de Winnie Pooh Esta película de The Minwan Del Grinch Ahora con esta película Y va a haber otra de Mickey Mouse de Steamboat No sé si en este año O el próximo año Pero la neta Me tiene hasta la madre Pero dije ¿Saben qué? La voy a ver de todos modos Voy a sacar contenido para ustedes Y yo sé que a lo mejor Algunos de ustedes no sabían Que ya había salido a la película O algo parecido Pero aquí estoy Mínimo para lanzar mis opiniones Mis comentarios acerca de la película Porque honestamente Es un puto bodrio Es una pinche basura de película Que podría comprender a la gente Que le puede llegar a entretener Que tal cual la película Como que hasta cierto punto No se la quiere tomar tan en serio Y quiere hacer una película Sumamente estúpida Absurda Que sabe lo que está haciendo Y demás Pero conmigo Ojo Conmigo Honestamente La terminó odiando De una gran manera Porque no le encontré Nada positivo a la película Tal vez Tal vez Ojo Tal vez De que haya un puto Pinche cortometraje De Mickey Mouse Steamboat Y ya está O sea Honestamente Creo que sería Lo poco rescatable Que tiene la película No hay nada rescatable De la película Es una de esas películas Que honestamente Uno la termina de ver Y hasta hasta la madre No es entretenida Pero en el mal sentido O sea No es una mala película Pero al mismo Una película entretenida Una película Que puede llegar a ser buena No O sea La película no llega a eso No llega al nivel De Winnie the Pooh Parte 2 De que yo al menos Ojo Al menos conmigo Me pude entretener Un poquito Con la segunda película De Winnie the Pooh Pero en esa en concreto La de The Moustrap No hay nada rescatable Honestamente Es una película Aburridísima La película duró Una hora ¿Qué? 14 minutos Quitándolo del inicio Y los créditos de la película Pero no mames O sea Se mueve como un puto Caracol Hubo momentos Que yo dije Como cabrón O sea ¿Cuánto le falta a la película? O sea Yo ya quiero que se acabe la película Porque yo ya no puedo ver esto O sea Honestamente Yo decía No hay nada Visualmente atractivo Los diálogos Me están rompiendo a la madre Y luego Las actuaciones Son pésimas Y ojo Yo entiendo Que esta película No tiene Una compañía Una casa productora Que a lo mejor Le inyecte mucho dinero Para poder conseguir cámaras Y todo ello Ojo Lo entiendo Lo comprendo Es una película Hecha con dos pesos Es comprensible Que la película No se va a ver Visualmente atractiva Pero yo Ojo Ojo Yo he visto Varios cortometrajes De estudiantes De cine Ya que tengo un amigo Que está estudiando cine Y no me creo Que esos cabrones O sea Estos estudiantes Sepan dirigir Mil veces mejor Y al menos Intenten todo lo posible Que esos malditos Cortometrajes Se vean decentes Se vean Hasta cierto punto Con estilo Con colores Con una paleta De color que entiendan Y demás Que en esta Que en esta Pinche película Literalmente No hay nada Rescatarlo Visualmente O sea La cámara No está tan mal O sea Los encuadros No están tan mal Pero es que Hay momentos En que no notaba Nada O sea Estaba muy oscuro Estaba muy sucio Había momentos En donde la cámara Se mueve de la nada Hay encuadros Con esta mente Dice Ah wey No sabes Cómo filmar Esta escena O sea No lo planearon O algo parecido Y por ello Siento que esta película Fue un chiste Fue el chiste interno De dos weyes Que dijeron ¿Saben qué? Estaría de poca madre Hacer una película De Mickey Este un bot asesino Y como que Se quedaron así Como que Eh ok Y aún un cabrón A lo mejor todo borracho Dijo No ¿Saben qué? Vamos a hacer La pinche película wey De la forma Más culera posible Pero mínimo Vamos a hacer una película Y pues Lo siento Con todo respeto A los creadores De esta madre Pero No se vale O sea Hay gente que ve Estas películas De una manera Tan en serio O sea Y esto no es broma O sea No lo digo La gente que critica Hace videos Y todo ello Si no hay personas Que ve esas películas Clase B Serie C Serie D Serie E Hasta la Z De una manera Que literalmente Les mama Consumir este tipo De películas Al menos para mí Si yo soy una persona Que le encanta Consumir este tipo De películas Yo estaría tan decepcionado Porque me entregaba Un pedazo de mierda Porque a la vez Los diálogos A la película Dios mío O sea Solo comenzando O sea Comenzamos con la película Entendiendo esta interacción Entre Alex Que es nuestro protagonista Con un niño Que genuinamente Es muy bizarro El niño le dice Eh ¿Por qué no sales Con alguien de tu edad? Tienes No, no Primero tienes novio Y ella dice que no ¿Por qué no sales Con alguien de tu edad? No puedes estar conmigo Y que no sé qué Que no sé tanto Y la cara de Alex Es de Güey Qué pedo O sea Hasta la actriz Se queda como que Güey Qué pedo No siento que fue el personaje Sino algo que a lo mejor Fue improvisado Y se quedó como que Qué pedo Luego hay otros típicos diálogos En donde tenemos A la maldita rubia Que siempre tenemos En esta clase de películas Pues en buena forma Y demás Y está con el nerd Y le dice No, yo no puedo morir Porque soy muy guapa Porque estoy contigo Ya sabes que le encantas A la protagonista Que no sé tanto Que llegue hasta cierto punto A ser tan irritante Honestamente Llega a ser hasta cierto punto Tan irritante los diálogos Porque yo en una parte Podría ver que tal Cuando se la tomaron En serio A la hora de escribir La película Dirigirla Planearla Y demás Pero al mismo tiempo Se siente como que O sea Al mitad del camino Dijeron No sabes que Ya vamos a escribir Cualquier pendejada Para mínimo Concentrarnos en otras cosas ¿No? Y honestamente Los diálogos No funcionan También La quim O sea No digo las situaciones Porque obviamente Van a actuar terrible Si no me refiero A la química Y dinámica Entre los actores Porque honestamente No mames Se siente una incomodidad Tan cabrona O sea Ni no les juro Se siente una incomodidad Tan cabrona En cada una De las escenas Que honestamente Yo quería entrar A la película Y decir Cabrones Ya no actúen Porque genuinamente Me estoy muriendo Con solo verlos No sé cómo se sienten Ustedes Pero hay una incomodidad Y cero química Entre todos ustedes O sea La neta Es un desmadre Todo lo que tiene que ver Con la química Y dinámica Entre los actores También todo lo que tiene que ver Con esta parte En donde tenemos A la chica gótica Que casi todo el grupo Se quería acoger A la protagonista Qué pedo O sea la neta Qué pedo Se me hizo muy curioso Eso Pero bueno Eso no es importante Pero hay un personaje Que ya se me olvidó Cómo se llama Que es la gótica O sea Tiene el outfit gótico Y demás Y está con los detectives Y pues obviamente Ella está contando la historia Cada rato vamos a esa trama Con esta mente Dios mío O sea es muy aburrida No agrega nada Se repite cada rato Dicen casi los mismos diálogos Pero solo cambiando Algunas cositas Con esta mente Dije que no mames O sea esto ya es enfermo Esto ya es sick Esto ya no se vale O sea También el aspecto De los asesinatos Híjoles O sea Yo entiendo Que no tiene el mejor presupuesto Pues para planearlo bien Que salga tanta sangre Todo lo que ustedes quieran Pero las muertes en esta madre Son ridículas Pero no en el buen sentido En el mal sentido Están pésimamente filmadas Están pésimamente planeadas Y llegas a cierto punto En donde yo podría comprender Que a lo mejor Uno se puede reír Pero Yo no pude O sea honestamente Hay un momento Voy a contar esto A la protagonista Se muere al final de la película Como que la muerte Tiene que ser hasta cierto punto Impactante Al mismo tiempo gracioso Pero la forma como fui filmada Arruina ese sentimiento Honestamente No comprendo el por qué Y hablando de ello El asesino en esta película No es Mickey Mouse O sea La neta No es Mickey Sino es el puto manager O sea Es una persona tangible No es un ente No es un espíritu No es una mamada Como Winnie the Pooh Blood and Honey Sino tal cual Es un puto manager Que está obsesionado Con el Steamboat De Mickey Y ya es todo O sea Literalmente Es todo Y hay una decisión Que no está O sea Antes de ello El outfit El diseño Es terrible Honestamente De tres pesos Yo entiendo que sea una persona De la vida real O sea Tangelo y demás Pero el outfit Es de tres pesos Pero lo que no comprendí Durante toda la película Es por qué El pinche asesino Se teletransporta O sea Honestamente No comprendí Qué tipo de ente era Qué es lo que tenía La máscara Qué es lo que hacía O qué chingados era Porque hay momentos En donde el asesino Se teletransporta Gratuitamente Que obviamente Le quita el terror Al asesino Porque tú dices Cada momento Se va a teletransportar Y a mí me vale madre Es eso No tiene sentido En conclusión The Most Trap Es una terrible película Es aburridísima No tengo casi nada Que contar de la película Porque los personajes No son nada O sea La película te dice Ah El nerd La sexy La protagonista La gothic Pero no hay nada No hay desarrollo O sea Yo entiendo Se desarrolla dos semanas Antes del cumpleaños De la protagonista Pero aún así No tiene sentido No cuaja bien O sea Los personajes Son cero a la izquierda Y por eso Nunca me pude conectar Con los personajes Nunca supe Quienes eran Y todo ello Así que tal cual Esta película Le voy a dar un cero Honestamente Un cero O sea Es pésima Está muy mal contada Está muy mal pensada Está muy mal todo En la película No vale la pena Nos vemos Hasta la próxima Chao